¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a todos al video de... ¡Dete un poco la luz para introducirlo! Flaca, me voy sin interrumpir la intro y te parto. ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a todos al video de hoy. Bueno, gente, en esta oportunidad voy a estar mostrándole algo loquísimo que me pasó acá en Miami. O sea, literalmente en la teoría fuimos a hacer un par de fotos con Jesus. Ahí que, bueno, estuve subiendo un par al Instagram. Si no me seguís en Instagram, seguíme en Instagram. No me seas hijo de puta. Y si no estás subido al canal, suscríbete. No te cuesta nada, Flaca. Apreta click del orto. Estás apretando click todo el tiempo viendo TikTok. Aprestate un cliccito. Así el Oscar sigue creciendo. Y esta familia tan grande sigue y sigue rompiendo expectativas. No sé qué. Agarramos, nos ponemos un par de cosas. Ropa, shizu, estilista, foto, pim, pum, pam. Y de la nada viene a ver una guacha y me dice ¡Hey! I wanna make you an interview. Y yo digo ¡Wow! No sé cómo la guacha... Bueno, sí, estaba vestido como terrible personaje. Ella, tipo, como que dedució que éramos famosos. No sé cómo, la guacha era creo que de Atlanta, algo así. Ella me dice ¡Yes! Informa Atlanta. Yo le digo ¡Oh! Trap Music. Me dice ¡Yes! Trap Music. No sé qué. Y bueno, de ahí agarré y le dije ¡Sí! De una. Haceme la entrevista. Yo no sabía qué paronga me iba a preguntar, ¿entendés? Quizá que me empezaba a hablar de Biden, de Trump, no sé, ¿entendés? Cuestión, gente, nada. Vamos a reaccionar ahora. Acaban de subir la entrevista. Vamos a reaccionar a la entrevista. Primera entrevista de los que eran en Miami. O sea, la primera vez que me entrevistan en la calle. O sea, bien, no me esperaba que me hagan una entrevista porque me iban a hacer una entrevista a mí, ¿entendés? Pero bueno, nada, gente, vamos con el video. La guacha es como que era... Tenía una hablar muy tranquila, no sé. O sea, la guacha, imaginate, vino, se acercó, ¿eh? Te puedo entrevistar así de una, todo mal. Eh, freemer, youtuber, I also sing, I also write songs. La puesta en escena es increíble, o sea, es muy yankee, ¿entendés? Ese tipo de las palmeras, acá para tomarte un coctel, un dinner. Mirá ese outfit, ¿no? Mirá la sasha, amigo, es la mujer definitiva para mí. O sea, en este video está... Eh, eso es todo. No hablas, disculpa. La sasha le tiró con... Metete el solado en el gordo. Andá para allá. La guacha está corta y plantada así. Viste, tipo, está full NPC. All their streams to YouTube, so, that's all. Ok, ¿cuánto te vas a dar a un año? If I have lucky, maybe... No, no, no sé this. I don't know, maybe... Ahí dije a FIP, ahí dije a FIP, pero me lo censuro. I don't know how to say the numbers in English. Millions? 10,000. A ver, la guacha pens... Yo creo que vio y dijo, este es un multimillonario, que está ahí con su guacha, re pegado. Y bueno, o sea... 10,000. No, no, millón no. No? I don't know, maybe... Yes, half a million dollars. How long have you done it? ¿Qué? Medio millón de dólares le tiró el muñeco. Medio millón... ¿Quién era? ¿Quién era? Medio millón de dólares le tiró. No, no, no. La guacha, pero ni... O sea, ella... Para ella... A ver, gente, acá en Estados Unidos, medio millón de dólares, o sea, no es la gran cosa. Esa es la verdad, o sea... Medio millón de dólares en Argentina, chata, chata, te salvaste pa' todo el viaje. No tenés que laburar nunca más. Acá medio millón de dólares, boludo, o sea... No, nada, no es mucho, ¿entendés? O sea, si sos youtuber y más o menos te va bien, o sea, ganás medio millón de dólares en un año. En un año. Son, no sé, medio millón dividido en 12 meses. 40k verdes al mes. Bueno, 40.000 dólares al mes, acá podés hacer tranquilamente. O sea, siendo un youtuber exitoso, tú haces... Pero bueno, yo, gente, claramente, no gano medio millón de dólares. Ya lo saben, no hace falta ni que se los diga, ¿no? Tampoco es que alguno piensa que gano eso, claramente. Medio millón de dólares, tengo acá abajo estacionado un BMW 2035. Podría hacerlo, solo que... Yo tengo un negocio, bro. ¿En serio? ¿Qué negocio? ¿OnlyFans? Sí. Ahí sí que hacemos medio millón en un mes. ¿Te gusta? Sí, es mi... ¿Qué es un consejo que te daré a alguien? Escuchá, escuchá estos factos que tiro. Mirá los factos que tiro. Ay, dame una mierda a los haters. Confía en ti mismo. Nunca te deshacen. Solo te deshacen. ¡Oh! Eh, parecen los videos motivacionales esos de... No sé que te aparecen de... Es que hay que intentación, ¿viste? Traducí. No, bueno, a ver qué dije. ¿Cuánto te dices un año? Bueno, ahí le digo que gano un medio millón de dólares. No, no veas esto. No sé, tal vez... No sé cómo decir los números en inglés. ¿Un millón? ¿10 mil? ¿10 mil? No, no, un millón no. ¿10 millón? O sea, imagínate que la guacha... Yo le dije, yo le digo, no sé cómo decir los números. Y la guacha tira un millón. O sea, imagínate la guacha. O sea, imagínate lo que se idealizó la minita de mí, ¿entendés? Me dijo, ¿un millón? ¿10 millones? O sea, te quiero. I am Sheiko. Te quiero mucho. Gracias por pensar que soy billonario. Pero no, todavía no. Bueno, ahí me dice, ¿qué mensaje le darías a la gente que quiere empezar con YouTube? Que te chupes a la pija a los haters. Confiamos mismo. Y nunca te rindas. Y solamente tienes una vida. Bueno, a mí me preguntó, ¿cómo entré a YouTube? Y le dije, por un amigo que no trabajaba y no estudiaba. O sea, dengue. Ah, yo creo que la guacha... Bueno, ahí la guacha me preguntó, ¿cómo se balancea esta vida y la vida de familia? Yo no sé, quizá que pensaba que ya teníamos un hijo. O no sé si me preguntó por que nosotros teníamos un hijo o mi familia en general. A él le dije que dejé mi familia en Argentina y que vine acá. Y que extraño datos mucho. Bueno, gente, esa fue una entrevista. Mi primera entrevista en Estados Unidos, Miami. Muchísimas gracias, I am Sheiko, por esta experiencia inesperada en media sesión de fotos. La verdad que bueno, gracias, I am Sheiko. Como te dije, fuiste a mi primera entrevista. Nunca me olvidaré de vos. Grandes momentos que harán mi corazón y nunca olvidaré. Aparte que nada, boludo, salieron de entrevistas, salieron altos fotones. A ver, a ver los comentarios. A ver, el más tranquilo, un tipo muy tranquilo de Oscar. Dale, Oki, pa. Vamos, Oki, Oscar. Oki, el facha, todos. Bien, 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 mancada. La verdad me gusta todos los vagos, boludo. Pegado el Oscar, medio millón de dólares. No, Seba. No te comas el verso, Seba. Si te comés el verso mío, no me quiero imaginar cuando te miente tu señora, Seba. ¿Se me entiende, Piola? ¿Viste que hablo? Es que, amigo, yo hablo mejor inglés que español. Esa es una gran realidad. Igual ahí me puse un poco nervioso. O sea, fuera de cámaras, creo que hablo inclusive mejor. Pero ahí como que me estaban grabando, estaba allí, su, pasaba la gente. Medio que tenía el culo un poco fruncido. Bueno, gente, esa fue mi primera entrevista en YouTube. Denle like y suscríbanse para más videos así. Los quiero. Gracias por el aguante. Nunca podés haber logrado las... Ah, ya empezaba, maricoña. Nada, eso, gente. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Estoy hecho una máquina, hermano. Estoy hecho una máquina. ¡Chau, YouTube! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Tvs!